muy buen día a todos ustedes damas y caballeros existe la preocupación porque últimamente se ha evidenciado se ha observado bomberos aeronáuticos utilizando insignias que no tienen nada que ver con el uniforme aquí tenemos un ejemplo claro de muchos que nuestros corresponsales han venido haciendo llegar a esto por aquí tenemos otro bombero otros dos bomberos aeronáuticos con insignias alguno con bigote no sé qué estará pasando al interior de las bases quién está controlando todo esto por aquí no sé de qué aeropuertos son se desconoce quiénes son estos señores que tienen estas insignias de tres pitones y de no sé qué más vainas se desconoce cómo es que debe ser el uso correcto el porte del uniforme dentro de las bases de bomberos tenemos los ejemplos de muchos por ahí que andan en sus bases y se desconoce cómo deben andar vestidos si utilizando el uniforme correctamente correctamente o incorrectamente cada quien tome sus conclusiones de igual manera vemos aquí y no se sabe cuál es la forma o el método o el medio más armónico de que todos los bomberos utilicen el uniforme y por supuesto pues está algún jefe de estación por ahí con sus insignias con sus tres pitones se desconoce cómo se adquirieron o qué norma dentro del aerocivil permite ese uso de estas insignias y de cómo se debe andar vestido dentro de la base de bomberos aquí tenemos otro bombero aeronáutico con insignias con los tres pitones y utilizando no se sabe prendas militares quién sabe qué norma es la que regula todo esto aquí tenemos de nuevo al bombero no se sabe quién es que tiene los dos pitones ahí en el hombro su buen bigote bueno eso se nota que es que está permitido el uso del bigote y de andar como quien dice como se le dé la gana y eso que hace poco en octubre 4 del 2023 la resolución número 0 2029 que expidió la aeronáutica civil en el diario oficial edición 52 539 del 5 de octubre del 2023 por medio del cual se adopta la guía técnica uniformes bomberos aeronáuticos qué maravilla no esto es impresionante no sirve esto para nada porque como ya se mostró esto fue una simple improvisación y aquí habla política de operación para el uso y porte de los uniformes insignias y distintivos que es que una política quién la está cumpliendo el personal de bomberos aeronáuticos que se encuentren activos en la operación utilizará los uniformes insignias y distintivos y establecidos por la aeronáutica civil no se deberán realizar modificaciones a los uniformes insignias y distintivos establecidos por la aeronáutica civil el personal bombero aeronáutico activo en la operación que cumpla una actividad misional no deberá usar uniformes insignias distintivos y otros elementos sujetos diferentes a los establecidos en la presente guía técnica y en la resolución número 0 16 92 del 14 de julio del 2015 del aero civil no se podrá hacer uso de ningún tipo de uniforme prenda u objeto que contenga vimos por ahí en algunas fotos objetos que contengan logos insignias y distintivos de la aeronáutica civil bueno para asistir a eventos de proselitismo político no se deben usar prendas uniformes insignias y distintivos de otros cuerpos de bomberos bueno el personal de bombero aeronáutico que se encuentre suspendido por la aerosil o por el ente disciplinario al igual que suspensión de su certificado aeromédico y no contar con la licencia vae activa no podrá hacer uso de ningún tipo de uniforme prenda insignia distintiva de la aeronáutica civil y yo que tengo la cachucha puesta no se podrá hacer ningún tipo no se podrá hacer uso de ningún tipo de uniforme prenda sujetos que contengan logos o insignias de la aeronáutica civil en viajes al exterior cuando no sea para cumplimiento de una misión oficial y lo que sigue hay para allá que es pura cháchara el incumplimiento a esta guía técnica deberá ser reportado por el oficial de servicio o comandante de estación quienes diligenciará el formato reporte de condiciones subestándar actos inseguros cuasi accidentes y gestión del cambio e informará al grupo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del respectivo aeropuerto con copia al coordinador regional 6 con el propósito que se inicien las actuaciones administrativas correspondientes a la luz de lo establecido en el código sustantivo el trabajo la ley 70 de 1988 y la ley 1952 del 2019 y aquí hay una notica que dice el trabajador queda obligado a destinar su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador bueno vestuario bomberil es deber de todo coordinador regional comandante de estación oficial del servicio vigilar que el personal porte las prendas de acuerdo con lo previsto en la resolución 16 92 del 14 de julio 2015 de la aerocivil y en cumplimiento a la resolución número 0 661 del ministerio del interior el porte del uniforme debe hacerse en forma decorosa sobria y seria como ordena la disciplina bomberil los uniformes adoptados para el personal de la aeronáutica civil son de acuerdo con la resolución 0 16 92 del 2015 pero adicional por acá tenemos algo muy particular en todo esto y es lo siguiente que resulta que se ha venido evidenciando observando que la entidad ha estado enviando sus bomberos aeronáuticos a labores de incendios sin el lleno de requisitos porque razón porque desde el 2020 desde el 2018 2019 2020 2021 2022 no ha sido posible 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 ni plausible que a los bomberos les estén entregando los uniformes como deben ser está pendiente todavía la entrega de los uniformes de la vigencia 2023 entonces aquí se está observando se está evidenciando que se están haciendo acciones de acoso laboral de relación laboral encubierta porque al bombero se le está obligando a laborar en condiciones no adecuadas fuera de eso no se sabe cuántos soberoles se le han venido entregando al bombero porque aquí en el reglamento aeronáutico se habla de dos overoles entregados al bombero aeronáutico y por aquí les muestro otra fotito donde precisamente se muestra la evidencia del cómo al bombero aeronáutico no tiene la conciencia ni nunca lo hará en exigir sus derechos como deben ser como se puede observar en esta fotografía el traje está totalmente degradado está incompleto fuera de eso este traje este equipamiento no es el adecuado para labores forestales ha existido la supuesta promesa porque por ahí contestaron de que es que suministraban disque uniformes forestales no ha pasado nada aquí tenemos otro ejemplo creo que son los bomberos aeronáuticos de armenia entonces como ya se mostró esa resolución esa guía técnica 001 no sirve para absolutamente nada es algo que se hizo sin el lleno de requisitos muchas gracias y que tengan un feliz día